Kim Johnson, diputada del Partido Laborista de Reino Unido, urgió a los miembros de su formación a pedir disculpas por las deportaciones forzadas de marineros chinos tras la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 2.000 hombres chinos siguieron viviendo en la ciudad de Liverpool después de servir en la marina mercante británica más allá de 1945. Algunos de ellos se casaron con mujeres británicas y tuvieron descendencia. A principios de este mes, el Ministerio del Interior de Reino Unido reconoció la existencia de deportaciones secretas durante esa época. El Partido Laborista ocupaba entonces el poder. Lleva décadas buscando a su padre, desde que tenía 10 años. Hoy Judy Kinning cuenta con 79 años. Su apariencia es frágil, pero tiene mucha energía, porque Judy está convencida de que su padre se encontraba entre los hombres que fueron llevados a este muelle en la primavera de 1945 para ser deportados en secreto. Nos muestra una placa de recuerdo erigida por los familiares que aquellos hombres se vieron obligados a abandonar. Este agosto, el gobierno británico reconoció por primera vez la existencia de una política de repatriaciones forzadas, tras décadas de negaciones. Pese a ello, no han emergido registros sobre el padre de Judy de entre los archivos nacionales desclasificados, incompletos según las autoridades. En su hogar se aferra a esta antigua fotografía de su padre, pero mantiene la esperanza de que a medida que emerja la verdad, algo más pueda surgir. El destino del padre de Peter Fu, sin embargo, es hoy más evidente. Fue enviado a Singapur. Peter no había querido ir a verlo. Para Peter, la verdad llegó demasiado tarde. Su padre ya ha fallecido. La diputada local, Kim Johnson, cuyo partido laborista estaba en el poder cuando tuvieron lugar las deportaciones, trabaja para conseguir unas disculpas oficiales que aún no se han producido. Para muchas familias, las disculpas cerrarán algunas heridas. Pero personas como Judy Keening aseguran que necesitan algo más. Tras un vacío que ha durado toda una vida, necesitan respuestas. Antes de que sea demasiado tarde. CGTN en español.